Aquí está, mire. Dice, los síntomas de las enfermedades crónicas desaparecen en orden inverso a su aparición. Ah. Ahí está, ahí, chico. Si le tomas bien la foto. Me va a entrar el frío ahí. Buenas, buenas. Y dice, los síntomas se mueven de los órganos más vitales a los menos vitales, desde el interior del cuerpo hacia la piel. Se mueven de arriba hacia abajo. Esas son como las leyes fundamentales de Hering. Hola, buenos días. Hola, los que llegamos tarde. Sí, ¿cómo están? Son las doce. Y dos minutos. Dos minutos. Los que llegaron, las doce acá, ¿no? Las once en Colombia. Muy bien. Seis de la tarde en Italia, ¿correcto? Sí, sí, correcto. Bueno, entonces, como facilitador de esto, ¿se hace llamada a la lista por orden alfabético o estamos todos? Estamos. Vamos a conectar Paola. Falta Paola. ¿La Paola viene? Paola debe estar. Y Arturo. Y Arturo. Y Arturo también está. Arturo debe estar. Y Augusto Murillo, que dijo que iba a estar. No sé si no puede entrar. Entonces, hacemos la consabida demora de cinco minutos para empezar, o diles, o los 15 minutos. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, porque estaba diciendo algo muy importante, Guillermo, y no lo perdimos. No, no, no. Estaba explicando el WhatsApp que envió. Una foto de una foto de una, de Hering, de uno de los homeópatas iniciales, que habla de las leyes de la, de cómo se cumplen las curaciones, ¿no? Se llaman las leyes de Hering. Los síntomas de las enfermedades crónicas desaparecen en orden inverso a su aparición. Se mueven de los órganos vitales a los menos vitales, o sea, de los más vitales a los menos vitales, desde el interior del cuerpo hacia la piel, de arriba hacia abajo. Bueno, ese es como el meollo de los síntomas de Hering. No sé si ustedes me ven en este momento. ¿Ven esta cártica que estoy poniendo? ¿Cómo hago? Ahí. Ahí. Hay un signo. Más y menos. De mayor y menor. De mayor y menor. El mayor es un signo que significa en homeopatía tradicionalmente mejor. O sea, este síntoma mejora, por ejemplo, por aplicaciones de agua tibia o de agua caliente. Ese mayor significa mejor. Y el otro, el menor, es peor. Este síntoma, por ejemplo, se empeora con el frío. Entonces, en lugar de decir, este síntoma se empeora con el frío, se pone el menor. Menor quiere decir empeora. Y mayor quiere decir mejora. Esa es como una de las pocas grafismos o qué sé yo. No más. Sí, no más o normas. Guillermo, ¿estás comenzando ya o vamos a esperar? No, me gustaría comenzar con alguien que leyera el acta que mandó Paola. Yo quería que fuera ella, Paola, pero si Paola no ha entrado, seguramente es porque no puede. Guillermo, una preguntita. Yo no he recibido, tú lo mandaste por cuál chat, porque yo no he recibido esa documentación. No, ahorita te la mando, te la remando. Bueno, ahorita no, porque no tengo aquí. No, pues después, después, solo para que sepas. ¿Tú lo mandaste por WhatsApp, Guillermo? No, por mí. Lo mandé por WhatsApp a los que... A ti te lo mandé, Darío, no sé si lo recibiste. ¿Correo? Sí, sí. Lo recibí, agradezco. Muy buen resumen. Muy buen resumen. Discúlpeme que no he podido activar la cámara. No sé dónde está el bloqueo, pero aquí estoy presente. Muy bien. Entonces, ¿te parece bien, Julio, leer el resumen? El resumen. El resumen lo completé con mis notas. Entonces, le hice ajustes. Yo quisiera leer a alguien que lee el original, porque el mío ya está con notas personales. Ya lo tengo. Exacto. Leo las presentaciones de las personas, Guillermo. No hace falta, ¿no? No hace falta. Ok. Samuel Hahnemann, Cristian Federico, 1755. Murió a los 48 años. Grandes géneros que ha producido la humanidad. 88. 88 años. Tuvo que convencerse que la medicina que él había estudiado no era lo que podía curar a la gente. Tuvo que vencerse a él mismo. Salir a decirle a los pacientes que no podía curarlos. Los he engañado todo el tiempo y no sigan viniendo. En este momento estaba descubriendo lo que más tarde llamaría homeopatía. Tuvo que luchar muchísimo contra viento y marea. Lugar no muy recurrido. Tuvo que irse de su casa para ayudar para que sus padres tuvieran una boca menos que alimentar. Fuller, médico, lo recogió. Hahnemann hablaba griego, latín, hebreo, una multitud de idiomas. Cuando dejó la medicina, dejó traduciendo. Con eso vivió una parte de su vida. Vivió una parte de su vida. La enfermedad es el trastorno dinámico. Dinámico es igual a energético. En este momento, la física no había descubierto la energía. La física define la energía como la capacidad de que el trabajo. La definición que tenemos hoy en día viene de la segunda mitad del siglo XX. Hahnemann, la curación se logra mediante medicina XXXXX. Similes, similes curantum versus contraris curandus. Línea magistral de la medicina oponiendo una enfermedad, un contrario. No hay que ponerse del lado de la enfermedad. Se trata con más nieve. La nieve le produce por reacción calor. Ejemplo, niña con grasa de marrano. Él vivió en Nesen, caballo, a atender a esta niña. Los lugares estaba tratando a la niña con calor. Estas son las notas que tomó Paula, por eso a veces hay que unirlas. Como se les ocurre, la van a quemar más. Encontró que la parte en la que habían tratado con calor estaba mejor y la parte donde él había tratado con frío estaba peor. Un remedio de una persona sana produce efectos determinados. Sirve para curar esos efectos en una persona enferma. La homeopatía. ¿Qué medicina ha logrado generar efectos similares en los sanos? Sirve para curar a los enfermos. El paludismo. Las dosis más distanciadas y menos fuertes eran mejores para activar la reacción suficiente, para activar la curación. Se va acercando a lo infinitesimal. La homeopatía es puro, la homeopática es puro placebo. Aquí no hay nada, ahí no entendí Guillermo. Guillermo. Es puro placebo, ahí no hay nada. La dilución, la minimización de la materia. En medicina no hay, sino puramente azúcar o alcohol o agua. De ese modo, Hahnemann llega a la esencia de la energía, lo infinitesimal. El tratamiento homeopático conserva las fuerzas y extingue la enfermedad. Lo que no producía la enfermedad original lo agravaba el tratamiento. Hahnemann, muy crítico de la medicina de la leopatía. Sus resultados más graves, pues hacen que el enfermo se vuelva más débil y tenga más dolores. El órgano de la medicina. Hahnemann, fuerza vital, espiritualista. No todo está reducido en la materia. Principio rector, el todo es mayor de la suma de las partes, pero el todo no es algo que sale de la suma de las partes, sino que está anterior. El cuerpo es el vehículo que toma el alma para hacer su tránsito en este camino. Lo que en una persona sana produce la quina, fiebre, esa quina sirve para tratar el paludismo. El paludismo, fiebre y frío. Tarea para todos, remedio de la árnica, muy famoso para los traumas, para curar los traumas físicos y emocionales. Al bebé, primero hay que administrarles árnica, trauma del útero materno. Entra a un sitio que él no conoce, lugar hostil. Ahí donde llega, no conoce. Sin tocar, dirigir el dedo y árnica, mandándole al golpe, a la herida. Árnica, extracto de planta, pero homeopática. Árnica, homeopática. Eso es lo que está tapado con una servidura. Y única misión de la salud también para que el paciente. El médico es conservador de la salud. Perdón, cuando puede apreciar la cantidad debe administrarse. Se aprovecha de cuántos conocimientos puede adquirir. Afección crónica, la naturaleza de su género, relaciones sociales y domésticas. El médico verdadero no parte de una suposición o de una imaginación, sino que observa al paciente. Eso hay que empezar a desarrollarlo. Foto del paciente. Aprender a distinguir qué es lo que tiene o qué está manifestando esa persona. Hay que separar las causas ocasionales. Si esa persona tuvo un accidente hace 30 años, es una causa ocasional. Ya no tienes que buscar qué pasa. Pues la persona ya te lo dijo. La persona es un dolor permanente desde hace 20 años. Árnica con el pelo del paciente. El pelo hizo de antena transmitió al paciente. Resultado, se me quitó el dolor de cabeza con la transmisión de una medicina homeopática. Empezar por separar la causa ocasional. El médico no es ciego a los problemas. Si el niño nació sin el ano personado, no hay ningún síntoma que no se dé a conocer al observador atento. Todos los cambios morbosos se pueden conocer observando. La fuerza vital, dinámica, define la vida como principio energético. La energía es lo fundamental. La tercera causa de muerte son las enfermedades medicamentosas. El remedio homeopático genera una enfermedad que el organismo puede combatir. Por resonancia, la homeopática le da al organismo la pista. El organismo aprende o recuerda que puede combatir la enfermedad. Lo estimula para que combata la enfermedad. La materia es energía enrutecida. Podemos trascender la materia. Durante los ochenta y ocho, había enviudado como siete años de gas. El médico ve, observa, escucha, escribe todo con las palabras que él mismo ha usado. En esa dejada, el médico está observando en la manera como habla y se presenta. Si está escondiendo algo, esa entrevista es muy importante por eso. El médico observa, pero conoce al enfermo. Cinco mil medicinas. Tu trabajo es votar cuatro mil novecientos noventa y nueve y quedarte con una. La más similar, la que garantiza la curación. La impregnación en tu relación por tu medio ambiente. Se te quedó prendido. Contagio. Bruce Lipton. La herencia no es fundamental. Lo fundamental es el ambiente. Lo que se busca en la epidemia es el contagio, el miasma. El contagio es la reacción ante el medio. Puede ser distinto ayer. Oro. La inmunidad de rebaño, ledum, duscámara, cantor. Siempre se habla de homeopatía y no del aspecto físico. Órgano del arte de curar de Hahnemann. Hasta aquí el resumen de Paola. Adelante, Guillermo. Gracias, Darío. Darío, ¿le puedes mandar a Paola alguna forma? Porque está tratando de entrar y no lo logra. Ya. No sé si puedas hacer algo por ella. Yo usé el link que mandaste la primera vez. Ok, entonces. Es que siempre ha sido el mismo, pero. Sí. Puedes mandárselo, el mismo. Ya le mismo le mando. Gracias. Bueno, ¿hay algún comentario en relación con el, o alguna, pues, o alguna, o algún recuento de lo que pasó con la tarea sobre el árnica? Alguien que haya hecho la tarea del árnica. Alguno lo hizo. Juan. Goyo. Gregorio, Goyo. Adelante, Goyo. Libera tu micrófono, Goyo. Ya. Ya. Bueno. Listo. Entonces, yo he tenido un dolor en una rodilla que solamente lo siento cuando hago una gimnasia que hay que estar nueve rodillas. Entonces, realmente se ha disminuido bastante. No ha pasado del todo, pero ya no me duele tanto la rodilla. ¿Y qué hiciste? Pues, árnica, 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 pensando en la rodilla. Se me olvidó lo de mostrar con el dedo que recordaron ahora. ¿Alguien más quiere comentarla? Yo hago lo mismo. Yo tengo problemas en las dos rodillas. Y siempre que hago yoga, entonces, ahora lo que hice extra fue, yo me pongo las manos, ¿cierto? Entonces, las pongo sobre mis rodillas cuando estoy en esta posición. Y siempre pienso algo. Pero esta vez pensé, árnica, no le puse el dedo, puse mis manos. Y hago algún movimiento muy suavecito alrededor de las rodillas hasta que sienta la energía. Y entonces, ahora agrego la palabra árnica, 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 árnica. Pero eso ya lo hago siempre. Creo que me he mantenido la definición. Estuve de nuevo en cámara y tampoco dicen. De modo, Goyo, que puedes seguir adelante porque eso funciona, re que te funciona. Yo ya llevo mucho tiempo en eso. ¿Alguien más? Yo, Guillermo. Yo les cuento. Yo les cuento. Bueno, a mí me hicieron en la piel, la cara, tres veces me hicieron resucción de unas células cancerígenas de piel. Y mi hijo me tiene amenazado con llevarme otra vez al dermatólogo oncólogo para una cosita que tengo hace mucho rato aquí en la punta de la nariz. Y yo no quiero ir al oncólogo, entonces me apliqué o me transmití energía como pude. Y parece que está pasando absolutamente. Bueno, esa es una experiencia. La otra es que con aquello de los similia, similius curantur, me hice yo una reflexión que no sé si va a funcionar, pero la sigo haciendo. Bueno, Guillermo, que tengo que ir a veces hasta siete veces en la noche a orinar, levantarme a orinar. El promedio son cinco, cuatro. Entonces dije yo, lo que se piensa generalmente es que si uno bebe muy poca agua, pues va a orinar menos. Pero yo creo que es al contrario, para orinar menos tengo que tomar mucha más agua y como recomiendan siempre tomar mucha agua y que eso es saludable para todo, pues voy a coger el hábito de tomar mucha más agua a ver si no tengo que ir por la noche a evacuar agua. Pero ya lo probaste, ¿ya lo probaste o no? Estoy en eso. ¿Y cómo ha resultado? Yo creo que sí, porque voy menos veces, pero tengo que habituarme a tomar más agua porque todavía no he tomado demasiado, mucha. Bueno, yo también doy mi testimonio, qué pena, porque estoy desaparecido, no tengo cámara, no sé por qué no se activa y ya le burgué por todas partes. Entonces, el mismo día que Guillermo me dio la clave de la árnica, yo me puse el dedo y empecé a, inclusive varias veces al día, a aplicarme el árnica. El mismo día se secó, el granito, el grano se secó. A los tres días se cayó la primera, la primera corteza de piel. Estoy desarrollando, yo creo que en uno o dos días más se caerá otra corteza de piel y le seguiré informando atentamente. Pero qué pensar, no puede demostrar mi granito porque creo que la próxima vez ya no habrá grano. Tomale una foto. Ah, me voy a tocar tomar una foto y se la mando. No, para que le haga seguimiento al granito. Así es, Pili. Muy bueno, muy buena idea porque yo tengo un montón de granos, entonces voy a hacer primero una foto general y después voy limitando los granos. Les voy reportando todas las partes que tengo con granos. Algunas por lo menos. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar sobre la tarea? Bueno, me oyen. Aburraco. Aburraco. Bueno, yo reacciono a lo que decía Vicente con la cuestión de levantarse por la noche muchas veces a urinar. Yo tuve eso y me hice controlar la próstata porque ese es uno de los síntomas más frecuentes y la vejiga. No había, bueno, exámenes sobre eso se hizo clínicos y no había nada que pudiera, había una irritación en la vejiga, sí. Y lo que llegué a lo que me dijo el médico y lo que yo seguí después es que yo tomaba mucho té. Y me dijo el médico que el té y el café pasando naturalmente ciertos límites causaba una irritación sobre todo en la vejiga y eso me creaba problema. Entonces yo cambié el régimen y sinceramente se me arregló muchísimo. Bueno, digamos que ya no, si me levanto dos veces ya es mucho y suprimí prácticamente el té, el café, no tomo casi nada y tomo aromáticas porque yo bebo mucho, visto que hago mucho ejercicio, mucho deporte. Y pues claro, uno tiene transpiración y bueno, y esta es mi, digamos, mi experiencia con relación a la cuestión de la vejiga y tengo la otra experiencia que para mí ha sido muy, muy duro y es que yo he estado perdiendo el oído. Y como yo tengo, como una de las profesiones que tengo es intérprete, para traducción escrita no hay ningún problema, intérprete y me di cuenta de que, digamos, no era cuestión de que no conociera la lengua, porque en el castellano nuestra lengua materna, pues yo no debería tener ningún problema para entender las cosas, pues, suficientemente normales. Además, hice una formación, tengo, antiguamente se hablaba de licencia en criminología, hice un poco derecho penal, bueno, todas esas cosas, porque yo soy llamado a veces a interrogatorios de la policía, en las audiencias, etc. Pero tuve que dejar, limitarme a pocas lenguas, porque yo entiendo, yo no, yo escucho la lengua, pero no entiendo. Por eso, por eso, el mejor ejemplo es que hay las palabras, pues, tienen, se pueden distinguir, por ejemplo, yo utilizo mucho el ejemplo de mesa y misa. La única diferencia entre las dos palabras es la vocal me y mi, entonces, uno, en mi caso, yo escucho me, pero, aunque no, aunque quisiera, no, no logro distinguir si me estás diciendo, por ejemplo, estoy en, en, con mis amigos. Entonces, no logro distinguir si estoy en la mesa con mis amigos, o si estoy en la misa con mis amigos, ¿no? Entonces, lo cual crea muchos problemas en, en, en la cuestión de mi profesión. Y entonces, Guillermo me ha estado ayudando y he mejorado un poco. Y, bueno, por ejemplo, ayer tuve un, estuve en una audiencia, aunque no era un espacio muy grande, porque yo vivo en Bruselas, y en Bruselas, en el Palacio de Justicia, que es muy antiguo, muy bonito, es muy antiguo, las salas de audiencia son enormes, y la, la distancia en donde yo me hago como intérprete, y, bueno, las personas que, que participan en la audiencia, y los jueces, o el juez, es bastante, son como unos siete, ocho metros de separación. Además, está esa, el cielo raso, como decimos nosotros, el plafón, que es muy elevado, como esos edificios antiguos. Entonces, todo eso me ha, me ha, me ha creado muchas, muchas dificultades, de tal manera que yo evito ya desde hace, por lo menos un año, solamente cuando hay un interrogatorio que es muy, por ejemplo, de la policía, o, que no es una audiencia, o, o con un juez, que son unos tres o cuatro personas, acepto. Pero, en una audiencia más amplia, yo tengo muchas dificultades para, yo escucho, pero no entiendo. Como les decía, yo escucho, bueno, estoy con mis amigos en la, y, no sé si es en la mesa, en la misa, a pesar de que es la milengua materna, si ya hablamos el español. Bueno, 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 eso era lo que quería compartir, y espero poder superar al menos el, el problema de, de, de entender. Pero que ya empiezo a escucharte. Gracias, Augusto. ¿Alguien más quiere, quiere ofrecer? Bueno, muy rápidamente, muy rápidamente, quería mostrarles si se puede ver este libro aquí, que estuve mirando, se llama, homeopatía, Hahnemann y la homeopatía, y el autor es el doctor Peter Morrell, un médico americano, me parece muy interesante en esa parte histórica, porque él es, él es como un especialista en historia de la ciencia, y entonces le dedica mucho, el libro está pues dedicado al desarrollo, a contar la historia de la homeopatía desde Hahnemann principalmente, y entonces es muy ilustrativo para complementar lo que vimos en la clase pasada. Gracias. Si quieres por el chat les pongo el detalle. Dale. Darío, Darío, había dicho Julio Botero que tenía unos comentarios al acta o a la memoria que hizo Paola, no sé si vale la pena escucharlo. Yo creo que sí. Son, eran como notas personales, algunas reflexiones que había hecho como consecuencia de la misma charla, pero creo que no agrega mucho para el grupo, agrega mucho para mí. Gracias, Vicente. Gracias, Julio. Una pregunta, ¿alguien pudo leer o logró leer el resto del órgano? Yo comencé, qué pena, qué pena, Darío, sigue, sigue. No, 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 no te preocupes. Yo me conseguí en internet un libro, una imagen viejísima, pero del año 37. Yo consulté con Guillermo lo de la famosa sexta edición, yo no sé esa, no se alcanza a ver de qué edición es. Lo único que es, es difícil el lenguaje, por el lenguaje mismo como está escrito, y además como no soy médico, hay muchas cosas que se me escapan, entonces tengo que volver a releer algunos párrafos una o varias veces para poder entender de qué se trata. Voy despacio porque no es tan rápido, pero ahí vamos leyéndolo. Bueno, la idea es que esa es como una tarea, ¿no? Que hay que hacer, ya que ustedes se asomaron al órgano y que yo prácticamente los introduje hasta el parágrafo 104 la vez pasada, que lo sigan leyendo y lo terminen de leer. En relación con, hay dos aclaraciones que quiero hacer. Una es que la sexta edición es una, eso se ha despertado como una filigrana entre los homeópatas para saber si Hahnemann logró llegar por su cuenta hasta las dinamizaciones más, o sea, hasta las potencias más finas, o se quedó únicamente en las potencias más bajas, en las más altas o en las más bajas. Entonces los que hablan de la sexta edición dicen que Hahnemann conoció las potencias más altas y que ya recetaba antes de morirse en potencias relativas a las 50 milésimas, o sea, micro, 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 ultra, micro potencias, y que solamente Hahnemann al principio de sus años como homeópata utilizó las potencias más bajas, o sea, las más cercanas a la materia. Eso es, como les digo, una cuestión que para, por lo menos dentro de mi perspectiva, pues no tiene lugar a que nos quedemos ahí para saber si esta es la sexta edición, o la quinta edición, o la cuarta edición del órgano. Y la otra es que al final del órgano, creo que es exactamente en el parágrafo 294, que es el final, Hahnemann hace una digresión y habla de la magnetización. Entonces uno queda como en Saffa bemol sostenido, porque él nunca había tratado el tema de la magnetización, que ahora Pilar nos indicó brevemente, y que da la impresión de que Hahnemann conoció la magnetización, o sea, la relación que tenemos con nuestra parte electromagnética. Y esa parte, pues, a mí me da la impresión de que no era algo que Hahnemann pretendía que quedara dentro del órgano, pero así aparece en el órgano. Es muy valioso, por otra parte, porque yo creo, o yo pienso que la magnetización, el magnetismo, los pases magnéticos, son muy importantes en la terapia de la persona, ¿no? Y de ahí viene, por ejemplo, toda la cuestión de los chakras, de la medicina de la India, que tiene que ver con los chakras, y que es muy valiosa, pues, muy aportante a la salud, ¿no? Ustedes saben que los indios, en la India se desarrollaron estas teorías, de que estamos compuestos no solamente de seis chakras, pero los principales son seis chakras, que arranca con el chakra de la cabeza, que se sitúa unos centímetros por encima de la cabeza, unos 30 centímetros por encima de la cabeza, y por donde recibimos las energías. Y el último chakra, el chakra del ano, que se sitúa precisamente en nuestra parte inferior, que es por donde nosotros evacuamos ese flujo de energía que entró, como se transformó durante nuestro proceso vital, y lo volvemos a remitir a la Tierra. Esa parte no es despreciable, es una cosa que es completamente respetable, y que si alguno de ustedes tiene alguna experiencia en eso, pues, sería bueno que la compartiera, pero yo, en este momento, pues, me voy a limitar a la parte de la homeopatía, de seguirte como dentro de la ortodoxia homeopática. Entonces, hablando de esto, pues, les pido que sigan por su cuenta la lectura del órgano, que ojalá lo lean, porque es una... es la Biblia, pues, de la homeopatía. Prácticamente no hay homeópata que se respete, que no haya leído el órgano, o que lo estudie permanentemente, o que se refiera a los distintos parágrafos del órgano. Lo que yo quiero en este momento es sugerir algunas otras cosas que tengo aquí en... Les voy a mostrar un par de libros que tengo acá. Este se llama... Es un repertorio de... Creo que se llama... Repertorio y materia médica de la homeopatía de unos médicos americanos de apellido Berike, que era una familia de médicos americanos. Este es un libro muy valioso, que tiene unas mil páginas, mil y pico de páginas. Y era la forma como se consultaba antiguamente la homeopatía, ¿no? Ahora con los computadores y Darío me hizo un gran servicio encontrando la... Precisamente lo más desarrollado, o lo último en guarachas del repertorio y de la materia médica, que es desarrollado por un equipo de homeópatas bajo el mando del principal homeópata del mundo, que es el doctor Vitulcas, un griego, que realmente está formando homeópatas. Entonces, si ustedes... Darío, tú les puedes mandar, Darío, la... Voy a buscarlo y se los mando inmediatamente. Ok. Ahí lo pueden conseguir en español, ¿no? Ustedes se dan cuenta de que lo que han desarrollado es un programa, un programa de programas, creo que le dicen experto, algo así como programa, un sistema experto, creo que lo llaman, ¿no? Un sistema experto donde prácticamente poniendo uno los síntomas principales que nota en la entrevista homeopática, por ejemplo, síntomas de la cabeza, del intelecto, y otros síntomas que yo les iré indicando cuáles son los principales, con un conjunto de unos cinco, seis, ocho síntomas que salen de la entrevista homeopática, ustedes, usando ese programa o esos programas, pueden acertar mucho en la predicción del remedio similimum, que es el objeto de toda esta entrevista y de todo este trabajo del homeopata, ¿no? En relación con ese mismo tema, hay otro que les estoy mostrando aquí, que este sí es una esta es una edición como de mil quinientas, más de mil quinientas páginas, que es un repertorio hecho por un otro homeopata americano que se llamaba Kent, J.T. Kent. Este viene también en inglés. ¿Por qué no lo centras un poquito? Mire, yo sugeriría lo siguiente, está muy interesante lo que está diciendo Guillermo, es que tú nos prepararas una una bibliografía dividida en tres en tres grupos, lo que primer grupo, lo que es como esencial que deberíamos conocer y que lo encontramos en tales y tales libros, segundo, son digamos como profundizar sobre esos elementos y cuáles serían los libros que nos pueden servir como para profundizar lo que son los libros de base. Y el tercero que me parece muy importante porque eso yo lo veo en los diferentes manuales de psiquiatría y de psicología, es unos libros que nos expliquen los síntomas, por ejemplo. Eso se llama la materia médica y que está en este librito que el primero que les presenté tiene las dos, no sé cómo, este repertorio con materia médica, sí. Esta materia médica les voy a explicar porque yo les iba a decir exactamente eso de la materia médica. La materia médica básicamente lo que tiene son las descripciones de los distintos remedios, por ejemplo, la árnica. Ya que estamos o que entramos en el tema de la árnica, les voy a decir esta materia médica de Beric tiene árnica, ¿no? Está en inglés, yo pues no la voy a traducir, pero les voy a decir, empieza con una introducción a la árnica, el nombre primero, después le pone el nombre vulgar en inglés, es Leopards Bain y dice, la introducción dice, produce condiciones sobre el sistema que son muy similares a las que resultan de las heridas, de las caídas, de los golpes y de los golpazos, de los guarapazos. Tiene relación con los fenómenos pútridos, con las condiciones sépticas, es un profiláctico, de la infección de pus se utiliza cuando hay apoplejía o la cara está muy roja. y después de esos síntomas generales empieza a atender los distintos capítulos a los que sirve elármica. Por ejemplo, en la mente dice, los síntomas mentales le da miedo que lo toquen o que se le acerque cualquiera. Está inconsciente cuando cuando se le habla de pronto de pronto se desconecta y entra como en una al principio empieza a responder y después se vuelve indiferente. O sea, este es el caso extremo de una persona que está necesitando árnica y que manifiesta ese síntoma mental. Después sigue a síntomas de la cabeza dice la siente caliente y en cambio el cuerpo lo siente frío se siente confundido etc. Después habla de los síntomas que se dan en los ojos dice diplopia por traumatismo parálisis muscular hemorragia retinal etc. Después de los oídos después de la nariz después de la boca luego sigue la cara síntomas relativos al estómago al abdomen a las materias fecales a la orina síntomas del sexo por ejemplo en la mujer cuando va a hacer el parto en el trabajo de parto síntomas respiratorios síntomas del corazón síntomas en las extremidades síntomas en la piel síntomas del sueño síntomas de la fiebre modalidades aquí llegamos a otro a otro capítulo que es muy importante en la homeopatía que son las modalidades o sea cuando se está mejor o peor y dónde se está mejor o peor y en relación con el el árnica dice peor al mínimo toque al movimiento peor peor cuando se reposa peor cuando se toma vino con el frío húmedo mejor cuando se está mejor que corresponde a la árnica cuando se acuesta y se extiende uno en la en la cama con la cabeza baja después relaciones de la árnica con otras medicinas homeopáticas por ejemplo con el alcanfor que se llama cánfora en homeopatía y con otra que se llama vitextrifolia que es la elárnica india o indiana indiana no de la india sino de los indios entonces esa es como la la forma como está hecho el repertorio de la materia médica ¿por qué estamos hablando de esto? porque es hacia allá donde vamos como homeópatas clásicos o no clásicos lo que vamos es buscando una o un conjunto de medicinas si no somos clásicos o unicistas un grupito de medicinas que nos lleven a la medicina ahora les voy a mostrar como dato curioso mi botiquín homeopático este botiquín que parece un breviario de esos en que los sacerdotes expresaban el oficio divino ustedes lo abren y está lleno de no sé si las alcanzan a ver ¿ven bien? sí esos rollitos ¿qué? esos son yo los veo como unos rollitos estos son frasquitos que tienen medicinas homeopáticas voy a coger una aquí al azar y es esta que no es no es propiamente la ¿la están viendo? no levántala levántala para la cámara la altura de la cámara ok eso si lo ven es una que dice cortisona ah sí sí cortisona y tiene tiene la la dinamización la potencia que dice de 200 voy a buscar otra también aquí al azar que se me viene que es la que está al frente de la cortisona y es esta ¿la alcanzan a ver? esa dice oro el oro homeopático que tiene 0-1 que quiere decir esta nomenclatura quiere decir milesimal o sea es una forma de diluirla que pasa no de las décimas ni de las centésimas sino de las milésimas entra a ser una muy muy homeopatizada o sea muy energética en esto de los milésimales se maneja o yo manejo o manejaba las las 50 milesimal LM etcétera entonces eso es como para que ustedes se hagan dando cuenta de lo que de lo que de a qué mundo se están enfrentando cuando tienen que ver con el mundo de la homeopatía ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguna sugerencia? María Grazia ¿tú qué cuentas? Tienes que levantar el micrófono Alberto Alberto Echeverri ponle el micrófono a María Grazia a ver que nos cuente cómo está recibiendo no te cuento mucho o sea que ayer hice hoy no estoy muy no me siento muy bien porque tengo un poco de fiebre porque ayer hice la la vacuna sí entonces hoy me siento un poco con 37 y medio de fiebre y un poco de dolor en los huesos y mal de cabeza entonces te voy a te voy a recomendar una homeopatía que es la tuya T-H-U-J-A tuya tuya la tuya si quieres yo te la transmito desde aquí pero es bueno que tú también te la transmites ok sí gracias tuja tuya ¿qué hace la tuya? la tuya lo que hace es que no deja entrar muy profundamente o sea no te deja no deja que el efecto dañino de la vacuna te penetre mucho o sea trata de mantenerlo lejos de tus órganos más importantes que es el efecto la tuya es la la principal medicina homeopática para tuya es un es un pino no sé si ustedes lo recuerdan la tuya la tuya es una forma de pino y homeopatizado los homeopatas encontraron que es prácticamente el la contra la contra del segundo el tercer miasma o sea de esas enfermedades impregnativas que vimos la vez pasada que es la gonorrea la causada por la gonorrea y una de sus características es aquí lo estoy leyendo en mi materia médica cuando para los efectos nocivos de la de la vacuna o sea para lo que está sintiendo María Gracia en este momento y yo le voy a hacer la transmisión para que esa transmisión le llegue lo más rápido posible porque ella se está sintiendo malita entonces yo le estoy transmitiendo a María Gracia tuya si ustedes lo quieren hacer pues háganlo también en la forma como se les ocurra pero es importante transmitírselo para que ella ese efecto nocivo de la de la vacuna no penetre y le haga más mal que bien hay alguien más que quiera que quiera hacer una observación estamos todos callados o está bien dime quien quiera hablar bueno hace exactamente una semana me aplicaron la primera vacuna aquí en Bélgica en Bruselas de de la Seneca no AstraZeneca no sentí las primeras 24 horas no sentí nada particular pero exactamente a las 24 horas sin nada que yo hubiera previsto o que hubiera sentido algo me cogió un agotamiento como yo nunca había sentido que me duró fuerte fuerte por lo menos 5 o 6 horas de tal manera que era como si yo hubiera dado la vuelta al mundo corriendo y después se fue disminuyendo y me duró otras digamos otras 10 horas más hoy una semana después no siento absolutamente nada pero fue muy desagradable ese agotamiento porque no tenía ni voluntad ni fuerzas físicas ni fuerzas psicológicas o mentales era verdaderamente una cosa muy fuerte y eso lo he escuchado a varias personas que también habían sido vacunadas yo tengo ahora miedo porque tengo la segunda vacuna que será un poco que es de la misma marca y el 11 de junio y quisiera no volver a sentir lo que sentí en esos en esos digamos 10 horas 12 horas después de pasar a las 24 es decir a las 30 35 horas después de la primera vacuna no sé qué qué es lo que recomendarías Guillermo lo mismo la tuya tuya que te prepares transmitiendo de tuya yo les enseñé la vez pasada con el árnica cómo se hace con el árnica les pedí que se señalen por ejemplo la parte que tienen afectada si es el granito debajo del labio que tenía Julio César árnica mira lo que estoy haciendo árnica 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 señalarte la mandarte la tuya el efecto curativo de la tuya ya que decidiste vacunarte eso no tiene ningún vuelta de hoja pues voy a tratar de contrarrestar los efectos nocivos de la vacuna Guillermo con relación a lo que nos mostrabas de tu botiquín pues hay una cosa clave y es que quisiera empezar a entender tú dices que uno diga árnica o se aplique la energía del árnica pero qué diferencia hay entre aplicárselo así mentalmente a tener el aparatico con la con el árnica o sea el tubito el tubito con el árnica o el tubito con la tuya no es lo mismo el tubito con tuya que decir uno tuya tuya eso esa es una buena pregunta y son formas distintas de aplicar la homeopatía es decir Juan en mi en mi caso yo empecé por donde por el comienzo o sea yo aquí espérate porque la voy a buscar y te la muestro yo tengo la tuya por aquí mírala aquí está este frasquito este frasquito no sé si lo alcanzan a leer dice tuya uno milesimal no sé si lo alcanzan a leer o yo no sé cómo esa es la tuya y miren las pepitas que son minúsculas o sea en cada pepita de esas una vez que yo le dé unos golpecitos una mano contra la otra estoy dinamizando o sea potenciando los granitos de azúcar que hay dentro de modo que en el momento que yo cojo un granito de esos una pepita de esas y me lo tomo estoy ya aplicándome la tuya físicamente me la estoy tomando me la estoy tomando así empecé yo pero inmediatamente después conocí al doctor Sani que era este homeopata de la India que me dijo no lo que usted tiene que hacer es coger un granito de esos meterlo en otro frasquito llenar el frasquito de agua destilada ponerle una pepita de tuya coger un pelo del paciente un pedazo de pelo un pelo completo meterlo dentro del del frasquito también hacer que una parte del pelo quede hacia afuera o sea antes de taparlo una partecita del pelo quede por fuera dale unos golpecitos y de esa manera transmite al dueño del pelo el efecto de la tuya esa es una otra forma y la tercera que es también esta que te estoy diciendo o cuatro estoy hablando de dos una es que agarres tu dedo y te digas tuya 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 estás realizando una direccionalidad o sea estás dirigiendo tu el remedio tuya que supuestamente es un remedio homeopático o sea tú estás haciendo uso de una fuerza dinámica para aplicártela a ti tuya y la otra que estoy haciendo yo que se la hice ahora a María Gracia es haciéndolo por escrito entonces yo lo que hice fue escribir el nombre de María Gracia y transmitirle tuya María Gracia ¿sentiste algún alivio? estoy sintiendo alivio ¿cuánto alivio estás sintiendo en relación a antes? por ejemplo de 1 a 10 ¿cuánto aliviada cuánto estabas desaliviada y cuánto estás aliviada ahora? estaba desaliviada como como 8 sobre 10 y ahora 8 sobre 10 ahora estoy 4 4 3 4 sobre 10 el mal de testa mal de cabeza y el mal de las piernas de rodillas de pierna de pierna sí ahí ustedes ven yo no estoy inventando no es un efecto placebo no estoy inventando la curación se está dando una curación o se dio una curación que efectivamente redujo el malestar de María Gracia de 8 sobre 10 a 4 sobre 10 o sea lo redujo en un buen porcentaje una una pregunta Guillermo por cuánto tiempo por ejemplo si uno con el dedo se está apuntando tuya tuya o árnica 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 por cuánto tiempo y cuántas veces se debiera hacer no no hay tiempo ni ni hay norma eso te lo dice el efecto el efecto que se produce si tan pronto se empieza se empieza a notar el efecto tú lo dejas de aplicar ya el cuento que yo les voy a contar esto me ocurrió a mí aquí en esta casa donde estoy lavé mi ropa o tuve que lavar mi ropa y salí a extenderla en el balcón y yo estaba solo ese día estaba en la casa solo o sea no tenía cómo pedir ayuda y el aparato el extenderero de ropa se me cerró encima esos aparatos tienen una fuerza terrible y me agarró un dedo creo que fue este dedo dice la mano y ese dedo se me puso como una morcilla en segundos yo dije madre se me me se me trocé el dedo pero inmediatamente empecé a aplicarme árnica con el otro árnica y en menos de un minuto póngale dos minutos en dos minutos el dedo volvió a su estado natural entonces yo para que sigo después media hora más no tengo que seguir porque ya vi el efecto ya se produjo el resultado correcto entonces Guillermo te tengo una pregunta dime Guillermo como como es tu experiencia con personas que tienen problemas emocionales depresión estrés adicciones a la alcohol a a a cualquier otra sustancia ludópatas sexo adictos como es tu experiencia en ese caso que ya no es puramente físico la homeopatía es muy muy buena porque abarca todos los los campos la diferencia entre la homeopatía y la y la medicina tradicional es que con la homeopatía tú y hablando por ejemplo de los chakras abarcas los distintos o o de los no sé si son los chakras o los bueno no me acuerdo como se llama los que dosas si las doxas o lo que es hay otra forma los astrales con los campos astrales con los distintos campos campo emocional campo astral etcétera la ventaja de la homeopatía es que abarca todos esos campos el problema normalmente está en que en que la persona no tiene la fuerza de voluntad a dejar la adicción ese es el problema pero si la persona logra tener la fuerza de voluntad o sea si verdaderamente quiere dejar su problema por ejemplo una adicción al alcohol si la persona quiere dejar la adicción al alcohol la homeopatía le sirve muchísimo porque porque está apoyando tu determinación es como como una muleta que te ayuda sin estarte produciendo la la adicción a la muleta entonces es muy efectiva y eso por una parte y por la otra pues tú sabes que el campo de posibilidades es enorme los seres humanos podemos hacer cualquier cosa somos capaces de cualquier cosa y de lo contrario en ese campo somos claro que sí claro cubrimos todas las las arpegios todas las escalas todas todas las entonces pues es no es fácil la cosa no es fácil las adicciones son algo muy difícil y yo pienso que tienen que ver con la esencia de la vida misma porque la vida la vida es una adicción la la vida es una adicción pero es una adicción inconsciente que es el aliento a nosotros nos determina el aliento que nos entra y ese momento que necesitamos tan tremendamente que necesitamos vitalmente nos hace volver a la vida cada aliento nos cada cada ritmo nuestro es una operación de tomar el aliento y de soltar el aliento tomar el aliento y soltar el aliento entonces ahí está la adicción fundamental y cómo podemos hacer que esa adicción sea placentera y no sea un acto de angustia porque nadie nos ha asegurado que el próximo aliento nos va a llegar la única forma como podemos hacerla a mi juicio y según me han enseñado a mí los grandes maestros que en la vida me he topado es practicando el aliento conscientemente cuando tú logras hacer practicar el aliento conscientemente que entre otras cosas creo que es la única gracia que hay en la vida porque todo lo demás se nos todo lo demás la única gracia la gracia la gracia lo que verdaderamente podemos hacer nosotros es reconocer ese acto que nos llega y cuando lo reconocemos pues irnos con él y volver a entrar con el nuevo aliento y volver a salir con este aliento y de esa manera podemos ser dichosos ese es el Ananda el Satchitananda Ananda verdad es consciencia de la dicha ahí está la dicha el Ananda Ananda en sánscrito es la dicha cuando podemos estar en la dicha cuando podemos ir en ese flujo flujo y reflujo flujo y reflujo en consciencia y de ahí vienen nuestras adicciones pues no porque mientras no estemos en ese estado interior estamos tratando de irnos a esas adicciones que no nos están realizando sino nos están alejando de nuestro de nuestro acto vital o sea de nuestro acto existencial no sé cómo los deja esa 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 que piensan o que sienten ahí es donde se diferencia el sentir del pensar en realidad esto hay que sentirlo no hay que hay que pensarlo el aliento está totalmente identificado con el aire y el aire con el espíritu bueno no importan los nombres ni las racionalizaciones sino lo que tú dices sentirlo y vivirlo muy bien sí yo creo que eso es eso es precisamente puesto esto del aliento del la respiración y del suspiro ya lo practicaban de lo que yo pude he podido leer mucho los digamos las las culturas antiguas entre otras en hebreo que es muy para mí muy onomatopédico aliento se dice roj y es como una manera de entrar en comunicación con algo yo cuando digo roj estoy como sacando un mensaje de mi interior como de mi alma pero al mismo tiempo yo como que entro en comunicación con algo que sería siempre la gran pregunta en la que nosotros como cuando respiramos y cuando suspiramos tiene un sentido muy profundo por eso yo me acuerdo en una de las cosas de la historia de Venecia hay un puente donde pasaban a los que condenaban y se llama el puente de los suspiros pensando personalmente naturalmente yo pienso que ese nuestro cordón umbilical con algo muy extraordinario es la respiración y el aire y es lo que como que nosotros llenamos de vida o perdemos la vida por eso decimos cuando una persona se muere dice su último suspiro su última capacidad de vivir y de estar en comunicación con 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 ese universo de energía y de fuerza bueno esa es mi mi reacción a lo que acaban de decir alguien más quiere opinar Guillermo bueno meditación trascendental y se se enseña mucho el tema de usar la respiración para hacer la meditación es decir seguir el ritmo seguir el flujo y el reflujo y a veces eh recomiendan mantras por ejemplo el mismo de Jesús cuando cuando uno inspira eh dice hey cuando expira o cuando si se puede decir expira no se dice Jesús como Jesús es decir para meditación es muy clave la respiración eso es parte eso es parte de todo lo que estamos hablando Guillermo yo quisiera añadir un tema que a esto mismo relacionado con esto mismo la diástole y la sístole del corazón eh eh tiene un ritmo que si tú lo piensas un poquito más a fondo por lo menos yo lo he pensado en algún momento está en consonancia con el Big Bang de la evolución el Big Bang nos explicaba Carlos Posada en alguna presentación de astronomía es esa diástole y sístole de la gran energía que se ha transmitido que nosotros heredamos por ser parte de ese Big Bang que lo hacemos internamente a nivel del corazón porque si el corazón no empuja no respiramos no es cierto y viceversa si no respiramos el corazón tampoco funciona pero es nuestra relación con el universo con las personas el aprendizaje en mi opinión es ese salir y tomar y volver a salir y volver a tomar y enriquecerse con el otro y entregarle lo mejor de sí mismo es lo mismo diástole sístole inspiración expiración que creo que es el gran movimiento del mundo transmítelo en cualquier religión misterio pascual reencarnación etcétera esa es mi reflexión sobre este tema muy valiosa Guillermo yo tuve una experiencia muy bonita absolutamente inconsciente o inspirada que no la pensé y es que en una ocasión me invitaron a dar una una charla con los niños del colegio y comencé desde esto o sea el último grado hasta los más chiquitos cuando llegué a los más chiquitos dije pero yo que les digo a estos chinos entonces se me ocurrió hacer una rueda cogidos de la mano dije bueno a ver a respirar inspiramos expiramos inspiramos los chinos felices respirando tomando el aire y botando el aire y enseguida les dije bueno cada vez que botamos el aire y recibimos el aire vamos a decir recibo amor y entrego amor lo hicimos unos minuticos y los niños felices dichosos entonces una propaganda léanse el cuento que aparece en el blog de jesuitas en tertulia que se llama el secreto de la laguna y luego hablamos gracias gracias bueno yo felicito yo me leí ese cuento yo amo mucho los cuentos y te felicito Vicente porque está muy bien escrito y contiene un mensaje inmenso así que sigue produciendo estas cosas porque esa es tu expiración inspiración expiración en el momento que estamos en esta época hay muchas alergias y yo tengo un problema muy serio cada marzo y abril sufro con mis ojos y en este momento tengo una sequedad muy brava ¿cuál es la medicina que debo estarles repitiendo para ver si esto mejora? muy difícil decírtelo así pero prueba 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 con tuya a ver cómo te va con tuya con arsénico también arsénico arsénico tuya yo estaba probando con árnica y no te funcionó pues que no sé porque es que hay unos días que estoy peor que otros ¿tiene que ver con la primavera o no? sí tiene que ver con el ambiente creo yo porque es que siempre lo relaciono entre marzo y abril siempre estoy mal puede ser una alergia al polen puede ser una alergia al polen yo creo yo creo sí a las flores o a las plantas no sé dijiste arsénico ¿no? arsénico y tuya y tuya y tuya bueno entonces no sé exactamente cómo podemos continuar está pendiente que ustedes entren a la dirección que Darío les va a mandar sobre el programa el sistema experto que ofrece Vitulcas ¿no? yo lo yo lo tomé ellos te dan unos días para que lo pruebes gratuitos y después te presentan unas distintas posibilidades de de suscripción también ofrecen para los países suramericanos o no sé cómo los llaman creo que de 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 ofrecen precios especiales o sea las tarifas vienen diferenciadas sea al uso a la frecuencia del uso como a la como a la al país de origen yo sugiero que y como está en español yo lo pues me metí en inglés porque yo estoy acostumbrado a manejar esto de la homeopatía en inglés y después no fui capaz de pasarlo al español porque soy muy burro para estas cosas de los sistemas de estas cosas que manejan también otras entonces me cae en inglés pero veo que está en español la ventaja de de empezar a a traquetear con este sistema es que se encuentran dos objetivos principales el el repertorio que quiere decir la selección de los de los remedios y la materia médica o sea te te aboca a lo que son los distintos remedios homeopáticos y te los enseña de una manera muy viva entonces le resco le recomiendo que se den un bañito de inmersión por ese esos sistemas expertos de vitulcas que son algo muy interesante es un trabajo ¿cuáles son los dos beneficios los remedios y qué más? los remedios y la materia médica o sea la descripción para qué sirven las distintas medicinas ¿no? porque cada medicina tiene un uso o cada sí cada remedio homeopático tiene un uso muy definido ¿no? muy específico y que en eso consiste la 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 homeopatía ¿no? en agarrar el remedio preciso para que le dé es como cuando tú vas a jugar el el bolo el bolo se juega es agarrando una bola y pegándole al bolo entonces cuando tú coges el remedio preciso y le pegas al bolo ahí ya haces la moñona o si la logras meter en el en el punto conveniente o en el tejo o en el tejo exactamente si Guillermo María yo nos perdimos un poco de lo último que dijiste estabas hablando de qué fuente o qué instrumento el sistema experto de Vitulcas que Darío les va a mandar ya se lo mandé ya te lo mandé ya lo mandó Darío está en el correo el último el número cuatro es un enlace al Vitulcas Compass que es el BC que habla de cómo surgió el reto la homeopatía etcétera y después usted se puede unir para una prueba gratuita de siete días y evidentemente practicar un tiempo y después ver si hace la suscripción de qué hablaba es eso entonces los que están en pareja pues yo creo que primero se inscribe uno y aprovecha y después se inscribe el otro y aprovecha los otros días o si se pueden hacer equipos por otro lado no sé cómo será pero vale la pena porque prácticamente ahí está condensado toda la sabiduría homeopática y de una manera muy rápida o sea tú presentas los cuatro o cinco síntomas incluso ellos te ayudan a te enseñan cuáles son los síntomas que vale la pena tener en cuenta y después te recomiendan el remedio lo que hace el sistema experto es eso es recomendarte la medicina más apropiada para los síntomas que tú le presentas entonces la verdad con eso uno puede resolver muchos de los problemas que pueda tener caseros claro resultando con ese sistema ¿no es cierto? claro 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 que sí y es una forma de encariñarte con la homeopatía porque es muy efectivo ¿no? la homeopatía es muy efectiva tan efectiva como lo que como lo que acabamos de ver con María Gracia María Gracia empieza con ocho sobre diez de malestar y después de una transmisión o de varias intencionalidades está en cuatro sobre diez es muy efectivo eso no te lo eso no te lo te lo suministran sí te lo suministran muchas aspirinas pero te levantan ampolla por otro lado ¿no? esto no tiene no tiene contravenciones no te deja secuelas entonces esa es la la ese es el quiz de la de la cosa Guillermo el número uno de lo que nos envió Darío dice repertorio homeopático y la repertorización exacto entonces el repertorio es como las causas o las enfermedades que podemos decir y la repertorización es como el el remedio repertorización son los síntomas que hay que meterle al al sistema para que te dé el remedio los síntomas por ejemplo tienen que ver con lo que yo les leí ahora sobre el árnica entonces tú le lo estoy buscando otra vez el árnica porque ya la había tú le puedes decir tengo o el paciente o la paciente tiene tales síntomas por ejemplo un momento porque no la encuentra tiene con gestión cerebral o se dio un guarapazo o cuando se le acerca a alguien dice no se me acerque o sea siempre tiene mucho miedo de que la vayan a pisar o que la vayan a golpear o tiene la cabeza muy caliente y el cuerpo frío simultáneamente ese es otro síntoma que corresponde a los síntomas de la cabeza o tiene ruidos en el oído causados por el flujo de sangre en la cabeza o tiene mucha necesidad de vinagre o tiene otro que no se me complique mucho la cosa si no entramos a gastar horas o tiene angina angina del pecho del corazón o tiene síntomas de gota o no puede caminar erguida porque tiene nacidos o tiene dolor que le ha brotado en la región de la pelvis obtiene la piel negra y oscura etcétera esos todos esos todos esos síntomas te dan la sintomatología de el árnica y el sistema al que tú le estás sirviendo esos síntomas te va a buscar y te va a recomendar el árnica porque ya lo tiene codificado en su experticia en su es un sistema los totazos en los niños esos totazos que se dan los niños porque se caen que le piden a uno no lo deje dormir no lo deje dormir pero no le da uno nada le puede aplicar árnica cierto árnica árnica es el remedio de los totazos perfecto en la cabeza se altera con natrum sulfúricum o sea el árnica es seguro pero si quieres especializarte mucho aplícale también natrum sulfúricum natrum natrum n-a-t-r-u-m natrum sulfúricum natrum sulfúricum y salida exacto entonces el repertorio son los insumos los síntomas la repertorización es el proceso de curación y los resultados son el bienestar exacto el resultado es la la medicina que te da que te da el sistema el sistema te da una medicina aplícale sulfúr o un consejo según los datos que usted nos dio le recomendamos sulfúr que es el azufre o aurum que es el oro o silicia que es el vidrio el cristal el sílice entonces yo estoy recogiendo ya mi mi valija y quiero sintetizar son cuatro cosas o sí o bueno no las no vemos continúa la lectura del órgano como tarea continuar la lectura del órgano consultar el sistema experto de vitulcas que Darío gentilmente nos ha informado donde está la materia médica y el repertorio o sea la la sintomatología los síntomas que se producen para el uso de cada remedio y de pronto se me ocurre empezar a estudiar algunos de estos por lo menos unos tres o cinco o uno diario si ustedes quieren una medicina homeopática diaria de las que les presenten en el en el sistema el sistema experto es la mejor referencia porque es algo que está la orden del día verdaderamente pues los libros son una maravilla y yo amo mucho los libros pero estos sistemas son tienen la ventaja de que reúnen mucha sabiduría y la la sintetizan la presentan en un cuadro muy 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 resumida y ya nos pudieras mandar la bibliografía del libro de materia médica y el otro que nos mostraste no alcancé a tomar esa esa nota se la mando por escrito ahora enseguida muchas gracias con mucho gusto alguna alguna observación alguna inquietud muchas quedamos para estudiar si sugerencias también es importante que apoyen que ustedes aporten muchas cosas porque cuando uno está metido por eso me gusta mucho que esté Paola y desafortunadamente no puedo entrar porque Paola pues es como mi mi reflejo no ella no está metida pero me está criticando y entonces me ayuda mucho vamos a ver si logramos bueno y la medida que avancemos creo que vamos a poder tener más criterio claro 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 estamos empezando pero yo veo que van muy rápido es decir yo veo que la cosa ha sido muy ha sido muy práctica porque porque yo creo que la homeopatía es muy muy práctica no es es cuestión de de hacerle no es cuestión que es como lo que hace la mamá cuando tiene que tratar al niño no la mamá la mamá inmediatamente mira al niño sabe que tiene que tiene el pañal muy apretado que lo apenas lo mira no yo creo que la homeopatía es algo así es tan efectiva que simplemente poner el ojo y decir es esta es esta medicina y la aplica y cuando la aplicas inmediatamente produce el resultado no es el caso del niño que me consultó el papá en Cartagena en uno de esos hoteles de 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 que tienen todo todo comprendido yo estábamos con mi esposa y esto hace muchos años no sé si todavía existirá ese sistema estábamos haciendo la cola para el para el almuerzo y dentro adelante de nosotros había un ingeniero de Bogotá entonces empezamos a hablar de homeopatía y me dice sabes que tengo un problema con mi hijo y es que desde que llegamos de Bogotá el niño no da el cuerpo no hace no hace popó entonces estamos preocupados con eso entonces yo le dije espérate un momentico yo subo a mi cuarto y bajo una homeopatía y entonces cogí mi mi gotiquín saqué una pepita de azufre de sulfur homeopatía que se las voy a mostrar porque está por aquí y ay no me diga que no si aquí la tengo vea como está la que está negra está aquí está el frasquito está reenegrido ese es el azufre y entonces saqué una pepita de esas y se la puse debajo de la lengua al niño y el papá me dice pues sabes que yo aprecio mucho la homeopatía pero lo que pasa es que me parece que es muy lenta en producir el efecto y el niño le dice papá corra porque esta cosa que me dio el señor si me muy lenta perfecto así es la homeopatía es eso y no tiene no tiene el efecto de y es barata por otro lado no es no te no te ponen a pagar costos de regalí ni de ni de grandes investigaciones es decir cuando entras en el campo de la homeopatía entras a un mundo que es de abundancia y abundancia por todo lado porque ese es el mundo de la energía la energía es completamente abundante guillermo el botiquín el botiquín me imagino que hay que ir pues todavía está yo por lo menos me siento muy lejos del botiquín pero hay que ir visualizando es es fácil conseguirlo y es fácil conseguir los globulitos en la medida que se vayan acabando y todo eso si es muy fácil yo no sé en qué parte del mundo estás tú pero 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 sí en todas partes la homeopatía está muy extendida en algunas partes se cobran más que en otras por ejemplo aquí en Suiza un un remedio un frasquito te puede costar 15 francos pero yo paso a Italia y me lo venden por la tercera parte por 5 francos y voy a a Francia que es donde está la casa que los produce que es la Guarón y vale 2 2,95 algo así son cosas entonces cuando voy a a Francia pues me siempre hago mi mi afero mi aprovisiono mi aprovisiono Guillermo Guillermo sí una una cuarta tarea sí acabas de decir que la homeopatía es el mundo de la energía y nos anunciaron un curso de sanación cuántica y resulta que estamos todavía no hemos llegado allá pero de pronto estamos hablando de sanación homeopática entonces la cuarta tarea es qué relación hay entre homeopatía y cuántica energía y esa me la pones a mí o la pones a todos ok 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 entonces esa es la cuarta tarea perfecto bueno te estoy suplantando como profesor no está bien yo sé acepto toda la toda la y es muy bien dada tiene todas las características de una buena ayuda concisa breve y contundente Guillermo yo como monitor tecnológico del curso lo que quisiera ofrecerles es crear hoy mismo un chat de este grupo para que cualquier comunicación que tú tengas la tengamos no solamente por teléfono sino un un email donde todos y hay grupo y cualquier comunicación con respecto a esto la podamos compartir entre todos pienso que eso va a separar muchísimo la comunicación y evidentemente la única condición es que no se pongan a meter ahí anuncios políticos y cosas que tienen que ver con nada solo lo de la materia porque si no se vuelve un chat aburridor como muchos que existen perfecto entonces un chat y un grupo por email de tal manera que si no lo captamos por email lo captemos por el chat creo que todos podemos manejarlo bastante bien mil gracias Darío yo lo puedo quedar hoy gracias gracias muy oportuno perfecto bueno algo más alguna duda alguna solicitud de ayuda aquí estamos para servir muy bien gracias gracias no duden en consultar nos vemos en ocho días aprovechar el ofrecimiento Guillermo tengo un par de cirugías en la cara de una de una cuestión de las cejas y eso estoy queriendo que cicatrice bien hay algo en homeopatía que ayuda a cicatrizar esas fuera de árnica 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 la árnica es la mejor la árnica es la mejor árnica y el tiempo el tiempo te va a veces hay que esperar por ejemplo Augusto me decía el oído derecho se me compuso mucho Augusto Murillo que está ahí por ahí se me compuso mucho y el izquierdo no puedes hacer algo por el izquierdo le dije pues a esperar tienes que esperar el tiempo a ver qué te dice porque yo no puedo devolverte la juventud y aunque sea bueno Darío el comentario que me pusiste yo utilizo lamentablemente la semana pasada perdí uno de los audífonos pequeños pero lo estoy utilizando ya de tres años pero no he logrado y tengo un un especialista que me ha tratado de como de de aumentar o que sea pero no me siento no me siento bien todavía a pesar que tengo tres años y no logro sentirme como antes no si yo le puse a pero bueno ya hablaremos por por le había puesto en privado afat whatsapp sobre lo que tu experiencia porque todo eso es valioso si augusto yo le había puesto a gusto en privado la cuestión de los audífonos que yo empecé a tener por razón de mi trabajo dificultad en oír grupos sobre todo cuando estaba dirigiendo alguna dinámica de grupos de repente no captaba lo que decían las personas y es incómodo cuando tú eres el líder de eso y estaba comenzando y estaba yo diría casi medio avanzada pero la verdad esto no es homeopático pero fui aquí a un especialista y me dieron lo último que había en guarachas que era una cosita así pequeñita y esta cosita pequeñita más o menos es lo que tengo yo también aquí que está graduado con el teléfono pero tengo uno el otro se me perdió y tú lo puedes graduar con el teléfono y puedes tenerlo modificarlo puedes adaptarlo y que realmente soluciona para mí me ha solucionado perfectamente el asunto es súper fácil tecnológico no necesito graduarlo con la mano es decir todo se puede monitorear por el mismo teléfono tiene un valor un poquito mayor pero los resultados son muchísimo mejores que los audífonos tradicionales y por eso le estaba diciendo y yo creo que ahí la homeopatía es poco lo que puede hacer en mi opinión pero cuando ya es cuestión de la estructura el tema se llama en ingeniería resistencia de materiales ¿no es cierto? Bueno de los 70 para arriba sí exacto exacto casi casi que los 78 yo estoy haciendo 78 wow wow hola Goyo está muy callado Goyo es que el bobo entre menos hable menos se le nota Augusto que mucho gusto de ver a Augusto y a Alberto Echeverry parto con yo el problema son la cuestión de de la la diferencia horaria ¿no? así es claro ahora para mí está bien pero en las reuniones que se hacen a las 3 de la tarde para mí pues me complica bueno pero bueno ya he tenido la gran satisfacción de reintegrarme a este grupo o de integrarme el grupo y esperemos seguir adelante con esta buena dirección de Guillermo bueno ok bueno muchísimas gracias bueno gracias bueno hasta luego mucho gusto gracias Guillermo muy rico todo felicidades gracias el ofrecimiento tecnológico Darío gracias Darío nos vemos pasado mañana sí listo hablamos chao gracias chao gracias feliz tarde gracias chao gracias Guillermo saludos saludos a Paola Guillermo chao gracias como en chubro